Bueno, en León, en León, el sábado ocurrió este hecho lamentable, el asesinato de un policía, de un comandante de la Policía de León, Antonio de Jesús Baestapia, a las 8 de la noche, justo en el puente peatonal que se ubica sobre el Boulevard Morelos y la Avenida Olímpica. El comandante conducía su propia camioneta, una camioneta Chevrolet. Jorge Hernández desde el sábado está pendiente de esta información, de las consecuencias de todo lo que se presentó en torno al asunto, porque además de eso hubo que lamentar otros hechos, como un intento de represión a un periodista. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernando. Pues sí, efectivamente, ha hecho de alto impacto que tuvimos el sábado en la noche, cuando este comandante tapia al servicio de la corporación de los grupos de reacción y de operativos. Que más es un grupo de élite, ¿verdad? Es uno de los grupos que se encargan de llegar a los operativos de droga o de cualquier situación de rescate. Y cuando se encontraba, pues, en turno todavía este elemento, se encontraba trabajando, pues fue atacado por sujetos que le cerraron el paso cuando circulaba por ese puente peatonal en el libramiento y detonaron, pues, al menos 60 disparos, Hernando, de arma larga. La persona alcanzó a pedir ayuda a sus compañeros. Él iba solo, Jorge. Él iba solo, al parecer. Pero iba en su vehículo particular. Sí, en una camioneta silberado Chevrolet de color azul. Esta persona, pues, cuando es atacada, cerca de la agresión estaban, pues, sus compañeros que lo trasladan. También en una patrulla a este hospital privado, en el Boulevard La Luz, el Hospital Brisas. Y ahí es donde se reporta su fallecimiento, Arnoldo. Una zona de mucho tráfico el sábado por la noche. Sí, esto generó, pues, el cierre del Boulevard Libramiento y, además, pues, la implementación de diversos operativos en bulevares de la ciudad que, pues, no dejaron un resultado positivo. Escaparon los responsables. Sí, así es. Ni siquiera se sabe cuántas personas fueron los egresores. Hablan de dos vehículos, Arnoldo, y de las personas, pues, todavía no tienen el número, pero sí hablan de un grupo considerado de... Las más largas y de alto poder fueron empleadas. Así es, Arnoldo. Cuando estuvimos aquí en la cobertura del hecho, nos encontramos a, pues, a nuestro compañero colega Guillermo Villegas y él nos platicó que cuando se encontraba, pues, en la cobertura del hecho, subió al puente para, pues, obtener unas imágenes mejores del hecho y fue cuando, pues, los elementos de la policía todavía no estaban acordonando el lugar y ya estaban subiendo el puente para, pues, bajar al compañero Memo y lo... A ver, Guillermo Villegas es un experimentado reportero policía. Todos los elementos lo ubican, saben quién es, o sea, no se equivocaron. Además, no es la primera vez que tratan de impedir su trabajo, ¿no? Así es. No sé si por lo delicado que fue la agresión, los compañeros, pues, estaban en su modo de adrenalina que, pues, se están experimentando y a pesar de eso, pues, Memo fue, lo encañonaron, lo tumbaron al piso y le apretaron el cuello. El elemento, hoy el secretario de Seguridad Pública, pues, nos informó que, pues, ya fue suspendido de su cargo mientras, pues, se investiga qué fue lo que... Le quitó su... Lo que pasó aquí. Su teléfono, le borró... Le estaba Memo transmitiendo en una página de Facebook que se llama Cuéntame León cuando, pues, el elemento llega y le dice, pues, con palabras que deje de grabar, que grabe a los delincuentes. Memo le explica, oye, pero estoy haciendo mi trabajo, soy periodista. Y, pues, el elemento llega y, pues, bloquea el teléfono de Memo y ahí es donde, pues, empiezan a hacer unas palabras, ¿verdad? Que no sabían exactamente quién era este periodista y es cuando llegan los demás compañeros de Memo, los demás compañeros del elemento y, pues, es cuando le piden una disculpa al oficial y este elemento, pues, se va del lugar de los hechos, Arnoldo y, pues, en el lugar quedaron, pues, nada más los demás comandantes. ¿Le pidió disculpas a Guillermo? En el momento, pues, fueron los demás compañeros y ya hasta después, pues, Memo sí mostraba, pues, desconcierto de lo que había pasado y ya hasta hoy el secretario, pues, nos platicó que le pidió una disculpa personal a Guillermo Villegas y que, pues, este elemento se encuentra, pues, suspendido de su cargo mientras se deslindan responsabilidades. Entonces, no está el nombre del policía. No, no nos dio el nombre del cargo. Ni cargo. Está plenamente identificado por las imágenes. Bueno, había amenazas ya contra Antonio de Jesús Baestapia, Jorge. En redes sociales, Arnoldo, hace como un mes circuló un video donde un sujeto esposado, pues, comienza a revelar información mencionando nombres de funcionarios de alto y medio nivel de aquí de la Corporación de la Secretaría de Seguridad Pública de León en donde, pues, esta persona, cabe hacer mención que después de que aparece este video esta persona apareció, pues, al interior de una bolsa negra en el municipio de Irapuato, Arnoldo y después de un mes se da esta agresión donde, pues, el secretario nos aseguró que el comandante Baestapia ya había denunciado los hechos ante el Ministerio Público, Arnoldo, pero, pues, al cuestionar... ¿No se consideró una protección especial? El secretario nos dijo que las estrategias son internas en la corporación, al menos hoy fue lo que nos declaró y que, pues, las familiares, como en este video también se mencionan, pues, a más elementos e incluso a la pareja y familia del comandante fallecido, pues, hoy en este homenaje intentamos, pues, conseguir algunas palabras, Arnoldo, pero, pues, debido a esta situación, pues, los familiares se alejaron de la prensa. No, bueno, con justa razón, con justa razón, pero no hay un análisis de qué está pasando, la corporación, la relación con grupos delincuenciales, o sea, ellos consideran que no hay penetración, que sí hay penetración. Alguien debió tener los datos del comandante, igual, alguien informó a los grupos. Sí, aquí, pues, es evidente una infiltración del crimen organizado en las corporaciones, Arnoldo, ya en el estado de Guanajuato, al menos con este, van 45 casos de agentes caídos y el que mencionabas en Cortazar, pues, vemos una guerra del crimen organizado contra las autoridades, Arnoldo, que no cesa, en el que se incluyen, pues, las armas de alto poder y, pues, este común denominador que coincide en estos hechos es que no logran detener, pues, a los atacantes de estos hechos. Ni su rastro, ¿verdad? Así es. Ni las cámaras de escudo, ni nadie, que en el Bolívar Morelos debía ver cámaras, no se sabe nada. No se sabe nada, a pesar de los 60 disparos que realizaron aquí los... Que no se hacen en dos minutos, digo, de la agresión debió tomar su tiempo. La gente muere en un hospital, logra sobrevivir, pero bueno, pues, seguramente iba muy, muy mal herido. Correcto, Jorge, estamos en comunicación. Vamos a tener información más tarde también de lo que pasó en Salamanca. En Salamanca fue encontrar muerto un elemento, se decía primero que era un elemento de la corporación de Salamanca. No fue así, era de Cortazar y hay declaraciones también del alcalde de Cortazar, el perrevista Hugo Estefanía. Esto lo vamos a tener más tarde. Por lo pronto, vamos a una pausa. Gracias, Jorge. Gracias, Hernando. Saludo.